Nuevamente Arriba, así Cantándote conocí, linda maguita Como rosita en botón de la primavera Cantándote conocí, linda maguita Como rosita en botón de la primavera Cantándote di mi amor a todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor Cantándote di mi amor a todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor Y para que bailes Martita, allá en Santarita Y a toda mi gente linda de la Gasca Con mucho amor, el cariño grande de Roderlán A tu ladito estaré acurrucadito Y por donde vayas iré como un cordelito A tu ladito estaré acurrucadito Y por donde vayas iré como un cordelito Si naciste para mí y yo nací para ti La sagrada ley de Dios Y por donde vayas iré como un cordelito Y por donde vayas iré como un cordelito Y por donde vayas iré como un cordelito Mar Marujita, marujita linda Por ti desvelo y el sueño se me ausenta Eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma mía Mar Marujita, marujita linda Por ti desvelo y el sueño se me ausenta Eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma mía Y para nuestro máster en mi sonido Ernesto Buso Y junto Y suena a nadie El hombre de los cuelos Pero con papas Y venga bailando Y venga bailando Con toda mi gente linda Y el hombre del bajo Y el cocini Con mucho amor Vivo triste y agoniado Besando en la pobreza Porque no hay cosa más triste La pobreza no está a mí Porque no hay cosa más triste La pobreza no está a mí Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Por la maldita pobreza Mi bomba me abandonado Por la maldita pobreza Mi bomba me abandonado Con madrita no Con cariño Allá en el centro Sí señor La pobreza no está a mí Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Por la maldita pobreza Mi bomba me abandonado Por la maldita pobreza Mi bomba me abandonado